Muy buenas a todos, que pasa chicos, ya estamos aquí en otro episodio de DiceGon Perdón, madre mía, cada diablo peor, soy un inútil, bueno, DiceGon, vale Y continuamos por donde lo dejamos, bueno, por donde lo dejamos He hecho un par de cositas por ahí, he matado por aquí, he vio un campamento Vale, he hecho un par de cositas fuera de cámaras Y teníamos que hacer una misión de caza de recompensas para attack En el campamento, ya sabéis, son misiones para mejorar los campamentos Y la verdad es que nos interesan mucho porque estamos en este mejorando Para conseguir las armas, vale, que son la leche Y en el de Iron Mike, básicamente, para conseguir mejorar la moto, vale Y luego tenemos una misión principal que la dejaremos para el final Así que sin más, vamos a empezar Y nos voy a entretener, que si no luego sabéis que me lío Me lío, me lío Y, pero lo que quiero hacer Bueno, primero A ver a Tag, a ver que nos cuenta Y luego lo que quiero Es irme a dormir, porque siempre hacemos todas las cosas de noche Y ya está bien Dick, tenemos un problema gordo ¿Te acuerdas de Richard Marsden? Nos hacía recados ¿Te refieres a Rick el capullo Marsden? Sí, de acuerdo Pensé que Alcai lo había echado Lo hizo Pero supongo que no le gustó mucho Se unió a unos errantes en Black Crater Y lideró un ataque contra nuestros buscadores Perdimos a tres hombres Mierda, nunca me cayó bien ese cabrón Me ocuparé de él Gracias Dick Sabía que te encargarías Muy bien Pues nos han dado Faenica Y tenemos que ir a hacer una misión de cazar recompensas Para el hombre este Vale, vamos a ver un momento aquí rápido Las armas que quiero conseguir Tenemos que llegar a nivel 3 Para poder conseguir o esta escopeta O esta... O este fusil Que tiene que ser la OS La leche O pillar... Mira, si llego al 3 seguramente pillaré La... La mini UCI esta Que va a venir muy bien Y como ya tendremos Un arma de... De lo que viene siendo mucha cadencia ¿Vale? Que tira muchas balas Me pillaré luego una escopeta Y la gorda ¿Vale? Que es como la que llevamos Por cierto, me he puesto... Vale, no hay nada que conseguir ¿Ves? Luego te dan aquí más cositas Inventario lleno Bien Bueno, nos hemos vuelto a poner Como veréis el fusil Y la ballesta ¿Por qué? Porque como todavía No estamos enfrentándonos A hordas realmente Me viene mejor esto Para los campamentos Y lo que es Lo que viene siendo Pelearme con gente ¿Vale? En vez de con zombies Y como últimamente Estamos haciendo mucha misión Yo creo que me va a venir bien Luego cuando mejoremos Lógicamente nos pillaremos Otras cositas De todas formas Quiero ir probando todas las armas Porque puede ser interesante Dicho esto Ya se ha hecho de día Y tenemos que ir A por el tumbao este Que está A ver si lo vemos No sé cómo vamos de gasolina tampoco Vale, por aquí cerca Vale, no está muy lejos Volvemos A por la moto Y camino Te pagaré el doble Esto en teoría Nos va a dar aquí Pástica Y cosas ricas Que nos viene muy bien Para mejorar Y quiero mejorar Sobre todo La moto Tengo que poner los amortiguadores De adelante Y de atrás Porque suena a chatarrilla Hostia Si no veo caldo Espera Aquí en esta casa Vamos por ahí En esa casa Hay gasolina Vamos Por aquí había gasolina Creo recordar Lo que no recuerdo Es donde Pero a ver había A ver A ver Gasolina 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 Arriba Vamos para arriba Gasolina 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 Aquí arriba Lo dudo Pero Todo es posible A mi me suena De que aquí Había gasolina Espera Dejadme que la busque Pensadla ¿Dónde vas? Tuvía gasolina Si, si, si Os aseguro Que hay gasolina ¿Dónde exactamente? No lo sé Pero a ver Tiene que haber Mira munición Toma ya Coño Pues si yo juraría Que estaba por aquí Madre mía Si no Espérate Gasolina De mi amor La, 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 la Lo que necesitaba Un oso Ah, que hay un oso Venga, vámonos para adentro Anda, salta Tiene que haber La gasolina por aquí Estará arriba A ver Perdonadme, eh Ya sé que os gusta Haberme Mareado Bueno, por aquí No Aquí en un cuarto Gasolina Yo creo que estaba abajo Tío Pero no, no, no La casa está hecha Una porquería A ver Si sigo los puntitos Tiquiti 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 ¿Esto qué es? Una pipa Que no vale Para nada A ver A ver A ver A ver Si encuentro La gasolina Pues nada No, no hay gasolina La tomo por saco Vamos al campamento De Taker Y la apagamos Aunque no me gusta Hacer eso Pero es que si no Vamos a perder aquí Media hora de vídeo Y no es plan Hay que tenemos Misiones que hacer Nos hemos quedado Sin gasolina Mira, mira, mira No anda Voy con el Con lo que está En movimiento Pero no acelera Muy bien Hasta aquí Vale Vamos a echarle gasolina Es que Es que llegar Hasta aquí Con el Con el depósito Que tenemos Nos deja secos Secos, secos Oye Oye Dicón ¿No? ¿Qué tal el negocio De las motos? Vale, mira Y vamos a repararla También ya que estamos Tenemos pasta Afortunadamente Pero 350 pavos En gasolina Lo que viene siendo Na Para el depósito De una motico Si a mí me costara llenar El depósito de la moto 350 euros No tendría moto Que lo sepáis Por cierto Yo tengo una motico Pero es una scooter Y va a la mar de bien Para ir a trabajar Me viene de lujo Por cierto Llevo ya Casi dos semanas En el trabajo Tengo unas agujetas Que me muero Pero Me gusta Me gusta Y me lo paso muy bien O sea Que es muy contento Que es lo importante En un trabajo Vale Vamos por aquí Por acá Chatarra ¿Qué pasa, hombre? Vale Allá vamos Vale He visto chatarra por aquí Un montón de cosas Que me valen Muy bien Muy bien ¿Algo más? Hostia Pues esto está petado ¿No? ¿Pero qué es esto? Estamos en la fiesta La fiesta de coger cosas Espera Una plantica También la cojo Vamos ahí Y sagla ¿Cómo estás a tope? ¿No? De coger cosas Vale Yo creo que esto Ya está bien No hay más que coger Y hay que ir A Al campamento Que me imagino Que es este ¿No? No Estamos en Pekín Vale, vale Vamos 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 en moto No quiero meterme muy a saco con la moto Pero me suele pasar Este campamento era de los RIP Pero ya lo hicimos Vale O sea que está despejado Si no Si no Nos habría tocado Ir a despejarlo ahora Es cierto El camino es de ahí Tonto Madre mía ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? O al trapa Vale Vale Las flechitas son maravillosas ¿Ves? Vamos sigilosos Con las flechas Pasan estas cosas Puedes ir más sigiloso Es como Otro rollo ¿Sabes? Y va bastante bien Bueno Ahí tenemos a toda la people Y tenemos que darle caza Toma Toma Vale Entonces viste Como un capogreón Bien Corto Madre mía Con la ballesta Todos secos ¿Qué mundo crees que vais? ¿Veis lo que os digo? Este arma para este tipo de cosas ¿Dónde está que la mató? Ahí va Y se ha matado Se veis un arma Vale 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 Está muy lejos Pero algo veo No me lo voy a venir aquí Voy a recoger Lo que me da este Vale Volvemos por aquí Lo he visto aquí Mira Mira que lo he visto Inútil soy Por favor Vamos a curarnos Que nos ha dejado temblando Nos curamos del todo Muy bien Sabéis que estamos en combate Hay que tener cuidado Vamos agachados Muy bien Aquí tenemos para agachar a toda la peña Muy bien Muy bien Están ahí Pero Como son unos cojos Nos van a dar Ah es que no nos han visto Vale 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 Madre mía Me quito el cabrón Me quito el casco Y seco Muy bien ¿Dónde vas? Yo te cubro Tenemos otro por aquí Está por aquí Ahí estás Tu casa Hombre ¿Dónde ibas? Me la quieren hacer Pero no Muy bien Vamos por aquí amagados Nada de mujer Mira Ay que me he quedado sin balas Bueno Pues nada Vale Me pego un tirazo Es normal Estoy aquí Por aquí En medio haciendo el inútil Pero no me preocupa Vale Porque realmente Está muerto No sé que te falta esa mierda Pero te pagaré el doble Vale Tenemos a dos Ahí estás Mierda Señor Escúchame Tú tienes que hacer esto Retira ¿Qué tienes ahí debajo? Carapán Muy bien ¿Todo correcto? Me han disparado Me han disparado Queda peña Queda peña Vale Me han disparado Desde allí Madre mía Qué ojito tengo Por Dios Y ahora repongo munición Muy bien Muy bien Muy bien Oye pues No nos ha costado mucho Os lo digo Se nota mucho Cuando llevan las armas correctas Cuesta mucho menos Porque con las copetas Sí de cerca Voy muy bien Pero como se queden atrincherados lejos Que lo hacen mucho Los 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 saqueadores y tal No Esta moto no la quiero Lo que quería era robarle El Creo que si las saboteabas Te daban chatarra Que viene bien Ahora lo comprobamos Tenemos nueve Doce Correcto Nos da chatarra Así que Si veis motos por ahí Hay que Sabotearlas Sabotea 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 Nada Aquí tenemos Una plantica No Saboteamos Y ahora pillamos Lo de la planta Igual no nos deja tener Más de 15 De chatarra Así 18 Hostia 18 Joder Esto es nuevo para mi Tanta chatarra Podemos tener Mira aquí me dejan Un rifle Y un bate El bate es bastante bueno Pero hay que mejorarlo Con O con una sierra Como tenemos el palo O con O con la chatarra Que te haces un bate Que es la leche Y mi moto Porque está aquí tirada A ver ¿Por qué me salió la moto? Carapanes Vale Tenemos que volver a A ver a Ataquer Me imagino para Cobrar la recompensa Y ya vamos a ir Al En los que haremos Sin gasolina Y nos tocará Comprar más Como no Pero bueno Oye Menos de la verdad Ahí tenemos el oso Del cual Voy a pasar Mucho Y me voy A lo que tengo que hacer Como necesito Unos amortiguadores Esto pega Unos tumbos A moto Ahora cuando Nos pongamos Los amortiguadores Cuando mejoremos La moto Esto va a ser La cabosa Os lo digo La puerta Viene a alguien No pasa nada Abriendo Vamos, vamos Lo bueno es que no hemos gastado Las sillas Vale Vamos a hablar con Taker Terminamos Misión del momento Tengo un sombrero nuevo Buen trabajo Buen trabajo ¿Dio mucha guerra? ¿Me pagarás más? Sí, sí No Entonces ¿Qué más da? Disfrutaba Pensar en lo mucho Que ha sufrido Ese cabrón Antes de desangrarse Bueno Joder Tak No hago esta mierda Para que te diviertas Muy bien Y estamos mejorando Mucho Hot Springs Vamos más por la mitad Más de la mitad O sea que dentro de poco Podremos Podremos mejorar nuestras armas Que va a ser algo muy bueno Lo malo Que nos hemos quedado sin flechas Mierda No llego Vale Si echamos gasolina Sí que llegamos Hacemos desplacimiento rápido Porque no quiero teneros Todo el camino hasta allá Que sabéis que Se puede hacer hasta Hasta tedioso Está hecho una pena ¿Por qué? Porque es largo Cuando vas tú llevándolo Ahí tienes El camino es largo ¿Vuelve? Entonces pues Para que no se haga tan largo Tenemos aquí Viaje rápido Perfecto Y vamos allí Ahora vamos a hacer La misión de Ricky A ver que nos manda Será otra misión De cazar recompensas Estamos a nada De mejorar este campamento O sea que si lo conseguimos Mejoramos la moto Y de ahí Pasamos a la misión principal Que es la que vamos a hacer hoy Vale Una vez que tengamos eso hecho Terminaremos el episodio por hoy Y prepararé otro para mañana Porque Hoy estamos a miércoles Día 10 De julio Hoy curro De tarde Son las 5 de la tarde Entro hoy A las 9 de la noche A trabajar Pero salgo luego a las 12 Curro 3 horitas solo Entonces No puedo hacer directo Porque no me da tiempo Pero Estoy grabando algo Y dejándome cosas preparadas Mañana libro Y pasado también O sea que seguramente Uno de estos dos días Tendremos directo en Twitch Lo iré comunicando Por Twitter Por el canal Etcétera Etcétera ¿Vale? Hay alguien en la puerta Vale Vamos a ver Si podemos hablar con Espera Lo conozco Abrir No quiero irme para allá Vale, vale Mira, es que está ahí El punto de la misión Y no quiero hacerlo Entonces Hay que pasar por el otro lado Muy bien Muy bien Nos hemos escapeado Vamos a hacer la primera La misión de Ricky Ricky, ¿qué tienes para mí? Dick Gracias a Dios Ricky, ¿qué pasa? ¿Conoces a un tal Joshua Harper? ¿Hard? ¿Hard? No Sí, sí ¿Ah, sí? Un cabeceado de ese gilipollas Llevaba un pañuelo negro en la cabeza Como si fuera un puto hipster O algo Sí Bueno, has dado en el clavo Le disparó por la espalda a Dan Lane Por una partida de cartas Y se largó Joder, tía ¿Dónde está? Una patrulla lo ha visto yendo hacia el sur Tenían miedo de acercarse Supongo que se reunirá con un grupo de errantes Me hace mucha falta tu ayuda con esto Vale Yo me encargo Te he marcado donde lo vieron en el mapa Gracias, Dick ¡Perfecto! A ver dónde lo vieron Vamos a mirar el mapa Aquí abajo Perfecto Ahora lo malo es que tengo que ir a por la moto Que está allí Bueno, vamos a ver si En vez de ir por en medio Vamos a poner un venido por aquí Por un ladito Y no me pilla la misión de principal Y hacemos lo que tenemos que hacer Tú fíjate Que tengo que ir por aquí Por los rincones Para no hacer las misiones principales Tócatelo, huevo Vale Aquí estamos Vamos a ir por fuera Claro, es que si voy por ahí Puedo pillar la misión Por fuera Aunque demos un poco más de rodeo Hostia, que estoy sin gasofa Y de noche Todo lleno de género Y nos hemos quedado sin gasolina ¿Te has fijado o qué? Tengo que ir pendiente de la gasolina En todo momento ¿Y esto qué es? Un interrogante Mira, ahí tenemos el punto Para hacer la misión Que no lo quiero hacer Aquí tenemos a A unos que tocan la guitarra Que paso de ellos Vale ¿Necesitas algo? Y aquí quiero Que me respuestas la moto Perfecto Aquí estaré Sí, me necesitas Perfecto Ahora sí Y ahora aparece aquí la moto Y ahora podemos ir a hacer la misión Por este lado Vale Todo Todo fluye Todo fluye Sabéis que me cuesta un poco De cuando en cuando Pero ahí vamos Ahora tengo que estar pendiente De ir recolectando ramas De cedro de los arbolitos Los que le salen Porque como vamos con la ballesta La mejorada ¿Vale? Sabéis que no tienen otra ballesta Aparte de la primera Y esta es la leche Que te cargas a topiski De un golpe Excepto ya los engendros Esos que son más duros Que tardan dos Que ya tuvimos ahí Un encuentro con esa Vale Diréis, ¿sagla? Porque todos los episodios Si os fijáis Terminamos yendo de noche Tío Mira que procuro De dormir Para que sea de día Pues no Es cada vez que voy a grabar De noche Estoy lleno de zombies Por todas partes Que le da más epicidad No Le da Hay más monstruos Por everywhere ¿Vosotros me tenéis? ¿Vosotros me tenéis? Vale A 100 metros Le metemos aquí Aquí vamos a crear flechas Perfecto Tengo para crear Vale Tenemos para crear Flechas de Tenemos de hielo Y de De hecho Primero me voy a poner de estas Disparos ¿Qué coño? Vale Venga Vamos a porrermelo fácil ¿De acuerdo? ¿Queréis hacer mi trabajo por mí? Claro Adelante ¿Por qué lo matas? Ah, porque lo he ido con esta No Quiero ir con Ah Sí He oído tiros Uy, como he echado así Sí, había un Un jambre Que lo cogió Antes que yo Bueno, trae su pañuelo La gente de Dan Quiere la prueba De que está muerto Sí, vale Bueno Puede que esté un poco Pringado Vale, bueno Claro Sí Vale Vale Mira, mira, mira Que va a ir ya por el otro ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Dónde vas? ¿Por qué? Suena ¿No se utiliza? Vale, que no me ha visto Hostia, nos curamos Vale Que me come Mierda, no lo mato Que asco de perros zombies Bien Muy bien Muy bien Vale, ahora vamos a lo que tenemos que hacer Recoger todo lo que hay por aquí Que no es poco Vale, aquí hay un montón de orejas O las cartas estas de oreja de zanga No Y tal Que es lo que te dan por los zombies Esto es lo que luego vendemos por ahí Para que nos den ahí a tope de De cosas Bien, pues hemos terminado Eh, eh, sube por aquí Vale No ha sido tan difícil Hay veces que dan un poco de guerra Pero en principio No ha sido tan difícil Encima recuperamos flechas Perfecto Ahora hay que ir a por la moto Aquí tenemos Mora silvestre Nos ponemos Una medicina Una venda, me refiero Y ya tenemos aquí Diez flechas Todo perfecto Todo bien Ahora tenemos que volver A ver que Como dejamos Cuanto subimos al campamento Si pudiéramos mejorar de armas también Intentaríamos mejorarlo Si no en este vídeo En el siguiente Conforme podamos Vale Volver a hablar con Ricky Y conseguir créditos Vale ¿Veis lo que os digo? La moto no termina de O sea, va muy bien Porque va fuerte Pero no termino De De manejarla a gusto Y es porque le faltan Mejoras a tope Bueno, así la llevo bien Pero le faltan las amortiguaciones Para cuando voy por No vas por carretera Vas de lujo Pero cuando te vayas por aquí Intentas hacer más derrapes Y tal Como que le falta ¿Ves? Le falta chicha De amortiguación De todo eso Así que Vamos a ver si lo mejoramos Tengo unas ganas horribles De ver como le quedan Los amortiguadores a la moto Y de ver que tal va Perfecto Ya nos llegó el campamento Y ahora tendremos que ir a hacer La misión principal Vale, llegamos Llegamos Estamos llegando Estamos aquí a tope Está un poco mal hecho esto Porque eso de tener que ir ahí Atravesando las casas Para poder hacer algo Como que toca un poquito la moral Pero bueno Hola Ricky A ver si podemos Mejorar Hola Ricky Qué asco Sí Eso dije yo Gracias Dick Se lo diré a la gente de Dan A ver Creo que sí Creo que hemos mejorado A nivel 2 Correcto Podemos Mejorar la moto Vamos allá Esto lo tenemos a tope Esto lo tenemos Esto podemos conseguirlo 1600 Vale Nuevas alforjas Perfecto Más munición nos cabe Nuevo depósito También me viene bien Más combustible Perfecto Aparte el otro día Ya sabéis que nos dieron Nuevos colores Nuevas protecciones Del bastidor Perfecto también Amortiguadores Esto es lo que yo quería Amortiguadores Amortiguadores Tenemos nuevo nitro Perfecto también Ahora zumbamos más A ver Cuál nos mola más Buah Atracción y vida útil Un huevo ¿Cuál os gusta más? Este o este Yo creo que el segundo No esta Esta pieza es buena Y el de adelante Madre mía La arquilla delantera Madre mía Nos hemos dejado aquí Una moto De estética También podemos Ponernos cositas Nuevo faro Perfecto Se nos va a quedar Una moto chulísima Nuevas llantas Está bien Me quedo con el corto Me gusta más el corto Que el largo Muy bueno eso Protección para el manillar También Nos estamos quedando sin pasta Pero Un disco de freno más grande Nos quedamos sin pasta Pero vale la pena Nuevo guardabarros Más en puntica Más molón Vale Y esto está a tope Perfecto Vale Y ahora tenemos La nueva moto Aumento de confianza ¿Veis lo que os digo? Aquí tenemos Dos de estos La moto se queda chulísima Tío Chulísima Y habría que dar una vuelta Para verla Vale Vamos primero ahora A comprar Munición y recompensas No, munición Vale Porque aquí también Nos han dado armas No son igual de buenas Más que las de Taker Pero oye Escúchame Tengo otra opción ¿Eh? No Oí que hubo Una gran pelea Entre Iron Mike Y Esquizo ¿Tú sabes que sucede? Vamos Que oigo rumores Como que Esquizo quiere Pues esta Esto también puede ir Bastante bien Esto un M50 Esto es un Este es un rifle Y esto es una escopeta Como ya tenemos una escopeta Me voy a coger el rifle Vamos a ver que tal Ah, no me llega ¿Cuánto es? Dos mil Uh, yeah Vale, pues ya lo pillaremos Más adelante Tenemos nueva escopeta O la escopetica de mano Mejorada Y aparte Un rifle franco Que se supone que es la leche Y desde aquí Ahora que tenemos todo mejorado Madre mía Tengo ganas de coger la moto Y darme una vuelta Vamos a ver la misión Principal que teníamos A ver que nos cuentan, eh Madre mía Que emoción Que ganas de coger la moto Y probarla Tiene que ir Que lo flipas Es Aquela que lo flipas Que lo flipas Sí, sí Que lo flipas En serio Estoy todo emocionado, eh No sé si me lo notáis ¿Dónde está Busser? No lo sé No lo sabes Creía que estaba contigo Sí, estaba Y luego se largó O algo así Es que, ¿so qué coño Me estás contando? Suéltame Oye Oye Pillo una botella de whisky Dijo que se iba a casa Yo que sé Hijo de puta Y ni siquiera intentaste detenerlo Oye Lo intentamos Tienes que saber Cuando dejar ir a alguien Tienes que saber Cuando está harto Es un poco imbécil El esquizo Y además Sabemos que quiere traicionar Iron Mike Aunque Iron Mike Tengo que deciros Que fuera de cámaras Me llamó por la radio Y he visto Como él lo sabe Y pasa de todo Como diciendo Pues sí ¿Qué estás? ¿Qué pasa? Busser ha salido Pero no ha vuelto Mierda ¿Vas para allá? ¿Te ayudo? No Iré yo Vale Vamos a buscarlo Matarse bebiendo Busser ¿Estás? Bussman Sí, Rick Sí, Rick Estoy aquí ¿Dónde coño estás? Está oscureciendo ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy en la granja Estoy en la granja Sí Joder Quédate ahí Voy a recogerte Vale Quiero la granja Me quedo aquí Oh, oh, oh Fácil estoy en La granja En la granja En la granja De mi tío Ya, ya, oh ¿Eh? Me da que va a estar por aquí La galiar Vale, vale, vale Oye, pues tampoco que corra mucho más Es que vamos por carretera Tengo que subir por el monte Para ver qué tal Van los frenos Pero, wow A la hora de frenar y derrapar Por lo que estoy viendo Aquí está la granja Es donde Ricky dijo Que estaría el equipo ¡Busher! ¡Hola! ¡Busman! Joder Vale, la granja ¡Ey! ¿Y Buser? ¿Quién? Aquí no hay nadie El equipo de trabajo Se ha ido No Sigue aquí Grandote Con un brazo Sí, sé quién dices Se ha ido por ahí Hacia la vieja granja Pensaba que lo recogían ahí Si lo ves Dile que espere aquí Avísame O a Ricky Claro, tío Vale Vale Por lo visto se ha pirado El coloqueta El coloqueta de Buser Claro Está con todo su trauma Ha perdido el brazo O sea Ya no puede ir por ahí Haciendo desgraciado Lo hacemos nosotros Que es lo que a él le molaba Madre mía Cómo va la moto ahora De verdad Esto es una gozada Mira, voy derrapando por ahí Y no se va Como se iba antes Esto es una maravilla Vale Y esta es la granja Porrachos Vale A ver Seguimos buscando Pero aquí es para pasar Aquí dentro No lo vemos Esto tiene pisos No padre Es uno solo Ahí hay como algo ¿Y cómo puedo subir yo ahí? A ver Aquí hay más munición Y por aquí no hay nada ¿Qué es esta luz? Ah, vale Qué susto Que entra por aquí Vale ¿Cómo es en la casa? La verdad es que le doy a la búsqueda Con la vista Esta rara Y aquí no parece que haya nadie Los cables y todas estas cosas Vienen bien Vale Y el raro Parece Un buen libro que leer Una botella de whisky Vacía Un momento Cerveza Hostia Este zombie es especial Este zombie es especial Vale Vale Esto es Ah, vale Es como la misión Esto es Vale Vale Y se ha ido por ahí Me voy con la moto No, lógicamente No me voy a ir andando Vale, no Vale, no Vale, no ¿Sabes? He encontrado unas birras Así que pensé en darme un garbeo ¿Sabes? Un paseíto al atardecer Y... Pues caminé Hasta La otra granja ¿Sabes? Hasta la otra granja Pero es graciao La granja De mi tío ¿Sabes? ¿Sabes? No te he visto Cómo me está cantando nada Joder José ¿Qué haces? Muy bien No le he dado Vale, le doy un tiro Vale Vamos a echar un ojo Esto vibraba, pero ahora no Cuando vibra Es que en teoría Está por ahí cerca Aquí, 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 ¿ves? Digo, me vibra Vale, ¿dónde? Más cervezas Vacía Se ha puesto fino el desgraciado No estás en el granero Rancho Sí, es como Como un granero Vale Lo tiraré de cerca Está por aquí Vamos a buscarlo Que desgraciado el bus Nada Ha subido El que ha hecho a la pota o algo Y otra cerveza Está mojada No, mejor no saber Dick ya ha saltado El desgraciado Buser, ¿dónde estás, tío? ¡Buser! Dick, pensaba que venías A tomarte una birra conmigo Y a pasear Buser, pero ¿Dónde estás? Mira alrededor ¿Puedes decirme que ves cerca? Dame un punto de referencia o algo No te lo he dicho Mira esa mierda Mira qué, buser, ¿qué ves? La carretera Ah, vaya Ya no está Es como si alguien No sé Se la hubiera Llevado ¿La carretera? Puñetero coro Ah, sí Como si alguien Se la hubiera Llevado Sí Camino Y camino Eh, no No Vale No me voy a esconder Me voy a casa Dick, a casa Joder, Buser Vale Se va a casa Como no se vaya A donde vivíamos antes Ya ves Ay, mira Y vamos por aquí arriba Vale, vale Fíjate el loco de la vida Buser Quiere volver a casa Y va él solo Desarmado Con sus huevos gordos Controlado Botas Pico Vale Cogemos ramas Cogemos hongos Aprovechamos el viaje Vale Necesito que me mata ¿Qué maldito me estáis dando? Súbete la moto Bájate de la moto Estoy cerca Yo he He seguido tu rastro Como Como me enseñaste Buser Vamos Tío Tú ahí ¿Vale? Vale Nunca he ido Por aquí Arriba Muy bien Míralo Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Vení Ya está Así es como la palpamos No, eso Nada Eh, Buser ¿Hermano? Buser La noche que mataron a la chica ¿Qué te dije? La noche que te dije Te encontré cuando ya llevabas media caja de bosque Ibas a matarte a más ¿Qué fue lo que te dije? Cogiste una botella Y te la piflaste entera Era un guayón de whisky Y me dijiste que se iba a matarme a base de beber Que estarías ahí conmigo Eso hace los hermanos Pues como he dicho, Buser ¿Ya está? ¿Así la palpamos? Bien, bien Hay que pirarse Vamos, vamos Ya voy Pues fue más rápido Madre mía De esto no salimos Madre mía He visto eso Los veo Los veo Los veo Los veo Los veo Hay que pirarse Hay que pirarse Bueno, podríamos quedarnos y darles un poquito de por saco ¿No son muchos? ¿Habéis visto esto? Pues lo estáis viendo, ¿no? O sea Por todas partes Corre, corre, corre Por su madre Vámonos Aquí se va a quedar Rita Vámonos Echando Los tíos Buser ¿Cómo las dirías? Tío Vale El domino me sale Vale No pasa nada Vale Ya hemos escapado Eh, eh Dick Buser Oye No, solo Solo quiero decir Gracias, tío ¿De verdad? Buser Escúchame, joder Has venido hasta aquí Me has salvado el culo Otra vez Te debo una, hermano Te la debo No, no, Buser Yo, yo te... Vale, mira Si no fuera por ti Yo... Yo llevaría mucho tiempo muerto O peor Pensaba que decías Que no había nada peor que estar muerto Pues... Estaba equivocado Vale Bueno, pues lo hemos salvado Oye Ahí lo tenemos Es un errante Dejad de entrar ¿Estarás bien? Ah, sí Claro El catre grita mi nombre Es un colocado Normal Bueno Pues lo hemos conseguido Hemos rescatado A buses La cosa ha estado Ahí, ahí Y nada Espero que os haya gustado El... El vídeo de hoy Hemos conseguido Mejorar el camión Hemos mejorado la moto Que en parte Era lo que queríamos Mira que chula Se ha quedado La verdad es que cada vez Está más bonita, tío Pero más bonita Tenemos ya ahí Los cubre... Lo de los manillar Tenemos... Vamos a cambiar el faro El guardabarros Las protecciones Las ruedas Los amortiguadores Y nada Que me ha gustado bastante Espero que lo hayáis pasado bien Y Deacon, Senjon y yo Nos despedimos aquí Así que nada Con esto y un bizcocho Muchas gracias a todos Un besico compañeros Y volveremos con más Chao, chao